Con mi plata, sí. Un podcast para conversar de inversiones, ahorro y finanzas personales con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman. Presentado por Consorcio, contigo en tus pequeños y grandes proyectos y AFP Hábitat. Con mi plata, sí. Un podcast original de Radio Pauta. ¿Esta canción? ¿La ubicas tú o no? A ver, déjame oírla un poco más. Ay, sí. Me suena a inversiones inmobiliarias. El sueño de la casa propia. ¿Está sonando la casa propia? Así suena. ¿Pero será negocio? No, el que viene San Prato Torno, qué problema, qué intervino. No poder disfrutar una canción sin pensar en inversión. En dinero, sin pensar en el dinero. Pero es que el sueño de la casa propia en realidad yo creo que trasciende el tema de negocio, ¿o no? Trasciende muchas cosas, porque el sueño de la casa propia tiene un tema mental y como de bases muy fuerte. A mí no me pasa, pero hay muchas personas que la casa propia es como un primer hito en la vida. Es como, logré algo, algo importante, algo mejor que lo que venía de antes. Y eso muchas veces es muy valioso. Yo por eso cuando me hablan la típica pregunta, Francisco, ¿invertir o vivir? Y como que uno quiere, o sea, todos buscan como encasillarse, como los mejores, los que son muy de Excel, lo mejor es invertir, la casa propia es una tontera, y te sacan ejemplos de algunos millonarios, así como, oye, Elon Musk no tiene casa propia. Yo les digo, ya, me dijiste uno, pero los otros top 100 de la lista Forbes tienen casa propia, yo diría que los 99. Y en varios lados distintos. Y en varios lados distintos. Y viven en ellas al mismo tiempo, no sabemos cómo, pero lo logran, exactamente. Lograron desdoblarse y vivir en su casa en Miami y en su casa en Aspen. Pero tienen casa propia y tiene sentido igual. Si no, no es solo botar plata como se habla, tiene una cosa emocional muy importante, si al final igual es patrimonio, igual aunque uno gaste en ella, que es verdad, porque en la casa propia tiene este concepto de que tú le metes cariño, y el cariño cuesta, muchas veces. Sí, y yo creo que tiene que ver con varias otras cosas muy idiosincráticas chilenas, que es el tema de trascender, de dejarle algo a los hijos. En el caso de las jubilaciones es bastante difícil en este minuto el tema de la herencia. Cuando las platas, cuando te quedan todavía ahorros en tu cuenta de ahorro obligatorio, claro, eso se hereda a los hijos, pero muchas veces ya no hay plata ahí, y por lo tanto la herencia es bien baja, y lo que queda es esta casa donde tú viviste, donde creaste todos estos recuerdos, y eso se los dejas a tus hijos, a tus hijas. Exactamente. Y yo creo que tiene que ver con eso, y con tener la seguridad de que vas a tener un lugar al cual acudir si es que todas tus inversiones empiezan a fallar. Ahora, si eso es racional, si es un negocio, yo creo que ahí la pregunta es diferente. Es que es un mix. Yo creo que la gracia de la vida es que no es ni blanco ni negro en general. Y vuelvo, uno puede comprarse propiedades de inversión, uno puede comprarse propiedades para vivir, hay una discusión eterna, incluso típica como de, oye, los que invierten le quitan el sueño a la casa propia, y es absolutamente contrario a eso. Los países buenos, todos los países donde hay abundancia, donde hay crecimiento, donde hay empleo, empieza a haber inversión per se, porque empieza a haber una masa de población flotante, que se llama. Estudiantes que quieren irse de la casa a los padres e independizarse, pero no están ni ahí con vivir toda la vida, por ejemplo, en el centro, o toda la vida cerca de su primer trabajo, o toda la vida en ese departamento de estudio pequeñito, que al principio le acomoda. Yo viví mi primera casa propia, por así decirlo, que fue arrendada. Era un departamento chiquitito, 35 metros cuadrados, no, 38 metros cuadrados. Para mí era impecable, lo limpiaba, era como que se limpió. Y me encantaba, me encantaba, era mi independencia. Pero no era mi casa para toda la vida. Entonces, es necesario que existan esos departamentos de tránsito. Entonces, es más una cosa ideológica que se trata de implantar como que se quita, pero no, hay mucha gente, y eso es un caso, estudiantes, gente que viene de regiones, o que se mueve de regiones, no es su casa para toda la vida. Extranjeros que vienen al país también, los países que les va bien económicamente, son los que atraen más. Uno ve más extranjeros, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos, que hay gente yéndose a los países de los que emigran a Estados Unidos, son más allá que los países de donde vinieron, normalmente. Es como que uno diga, oye, ¿todo el mundo está en Venezuela o hay muchos venezolanos en toda Latinoamérica? Y normalmente es porque los países más prósperos atraen gente, y esa es población flotante. Ahora, Pancho, tú lo decías, tú vivías en este departamentito de 38 metros cuadrados, claro, bien fácil para la limpieza, pero claramente no es un lugar muy cómodo si es que quieres formar alguna familia, por ejemplo. Y uno se mueve. Y te mueve, sí. ¿Cómo fue ese tránsito? Tú estabas arrendando ahí, y después te fuiste a vivir con tu hermano. Sí, pero fue una causa distinta. Él se separó. Entonces se fue primero a mi departamento de un dormitorio, a ir al sillón, y le dije, oye, hermano, pero, pucha, ¿sabes qué? A mí me estaba yendo bien ya. Y le dije, vámonos juntos, pues busquemos un departamento más grande. Igual es como un reality eso, ¿o no? Fue simpático. Fue simpático, y nos conocimos mucho más, compartimos harto. Fue una etapa bien bonita, diría. Entonces nos fuimos ahí a un departamento junto, ya más grandote, de tres dormitorios, o dos dormitorios. Entonces ese ya fue como el primer cambio de hogar. Y después yo me fui con mi porola. Y dije, miré a uno solo, que se enojó también. A ver si tu quiero uno más chico. Pero es que, y todo eso fue, todos esos cambios rápidos fue porque tú estabas arrendando. Arrendando. Si tuviera casa propia, habría sido un tema, porque uno no puede vender rápido. Si uno dice, oye, me quiero cambiar, tú tienes que vender, si fuera casa propia. Y la casa propia se demora en vender. A veces seis meses, un año, en esta época, dos años incluso, ahora que estamos en una situación compleja. Entonces la casa propia tiene cosas, muchas virtudes, pero también tiene estos defectos, que es dinero inmovilizado. En cambio, yo sí tengo departamentos, pero no donde digo, que invierto. Y están ahí arrendándose, y me importaba un rábano, si yo me quería cambiar de casa, a mí lo que me importaba es que se estuviera arrendado. Y si esa persona se quería ir, genial, porque venía otro arrendatario. Porque eran de fácil arriendo. Era de fácil arriendo. Sí, nunca lo pensaste para vivir tú ahí. No. Sino que analizaste que convenía, porque era más fácil encontrar un arrendatario. Igual que la que me arrendó a mí. Este era un departamento de un dormitorio, en un sector súper bien ubicado, cerca de escuela militar. Para mí era importante, porque estaba cerca del metro, para poder ir mal a pegar metro. En ese tiempo tenía auto, tenía estacionamiento, pero yo usaba mucho el transporte público, porque quería ahorrar un poco en ese minuto. Entonces, perfecto. Ubicación impecable, y le sacaba buena renta a ella. Ahora, ¿eso qué año fue? 2014, ahora ha sido 2015. 2015, ya, 2014. Ahí todavía no teníamos las tasas históricamente bajas, hipotecarias, pero tenemos que hacer un, hagamos un flash forward al Pancho de 2018. Ya. Ahí tú, ¿dónde estabas en ese minuto? ¿Te habías ido a vivir ya con tu polola? En 2018 creo que todavía estaba con mi hermano. Sí. Estabas con tu hermano. Ya, ahí teníamos tasas que llegaron a estar por debajo. Bueno, las tasas oficiales, las promedio que sigue el Banco Central, llegaron al 2%. Yo en ese minuto compré el primer departamento, esto fue 2017. Logramos una tasa de alrededor de 3%, esperamos al 2018, tuvimos una nueva ley que permitía aportar mucho más rápido, negocié un crédito al 2%. Mira. Esto hace 6 años. Qué envidia. Yo ese año no podía invertir, no tenía salud financiera. Estaba endeudado. No. Me acuerdo que lo hemos conversado mucho, pero mi razonamiento es que en ese minuto las tasas estaban al 2%. Ahora, flash forward de nuevo, 2024, tenemos tasas al 4,9% según la última información del Banco Central, llegaron a estar por sobre el 5% a fines del año pasado, ahora las tenemos en 4,9%. ¿Por qué llegamos a esa situación? Son varios factores, muchos factores, pero yo diría que de los más importantes que más inciden, uno, la inestabilidad del país, o sea, tener una crisis social sumado a un cambio de mando más amplio de lo normal en el mundo político, porque se pasaba siempre como de centro izquierda, centro derecha, ahora se fue un poquito más, entonces también empieza a haber inestabilidad política en el país, los retiros. Los retiros, yo diría, ese fue el principal. Sí, pero que uno tenía que ver todo en su contexto, porque si hubieran retiros, pero, por ejemplo, retiros sumados a un gobierno que dice, hoy no se preocupen, esto hubo un one shot, una sola vez de emergencia, pero se van a cuidar los fondos de pensiones porque sabemos que es importante para el resto de la economía, igual se mantiene cierta estabilidad. Entonces, cuando tú dices, no, hay retiros, pero además queremos eliminarlas, y con mensajes de esas características, ¿qué pasa? Los bancos y el sistema hipotecario que se debe financiar a largo plazo, dicen, churra, quizás no tengo a dónde pedir plata a 30 años, porque pueden en cualquier minuto sacarlas, entonces, pucha, se vuelve más riesgoso que yo entregué plata a 30 años, tengo que subir mi tasa. Exacto, porque ¿cómo funciona finalmente? El banco se endeuda en los mercados de capitales, y se endeuda a un determinado plazo. Por decir, sí, supongamos que también a largo plazo, para hacerlo más simple, supongamos que fuera a los mismos 30 años, por decirlo, a una tasa, te invento, 1,5, para ofrecer al otro lado a 2,5. Normalmente los spreads de hipotecarios tienden a ser como 1%, normalmente. Como un punto, sí. Entonces, esa es como la lógica. Pero si dice, oye, para atrás ya no puedo ir a endeudarme, porque no sabemos qué va a pasar. No, y porque las AFP también estaban mucho menos activas, no podían tampoco pensar en el tan largo plazo, porque necesitaban tener más liquidez para hacer frente a las personas que estaban retirando dinero. Exactamente. Entonces, finalmente se pierde parte de ese público para los bancos, y eso es importante para entender por qué las tasas de los créditos hipotecarios están en un nivel tan elevado y no se han movido tanto versus las tasas de los créditos de consumo. Exactamente. Y tampoco está, porque uno podría decir, ay, ya, pero ¿por qué no van? Entonces, si el mercado chileno está complejo, vayan a Estados Unidos a endeudarse a largo plazo. Es que también está pasando por una situación compleja. Las tasas hipotecarias de Estados Unidos también están altas, históricamente altas para ellos. O sea, piensan que llegaron como al 1%, y hoy día estarán sobre el 4%, que para ellos es importante. Entonces, todo esto es como que uno dice, no hay de dónde ir a sacar plata barata a largo plazo. Y yo entrevisté hace un tiempo atrás al fundador de un banco español, de Renta Cuatro, un banco. Oh, me acuerdo. También lo entrevisté. Ya. Lo entrevistamos los dos. Mira, buenísimo. Y le pregunté la firma, y él me habló de hartas frases, pero me dijo, se acabó la plata gratis. Sí. Y me quedó súper marcado. Dijo, nuestra generación se acostumbró al concepto de plata gratis. Los grandes bancos, las grandes instituciones, las grandes empresas, cuando decían, voy a pedir plata prestada, y me dijeron que incluso llegó a existir la tasa negativa. Sí, en Europa. Me acuerdo perfectamente. Tasa negativa. O sea, tú pides plata y pagas menos de vuelta. Ahora, en la práctica, eso a las personas no llegó, pero eran tasas absurdas. No, pero es que normalmente eso hace que mermé en todo sentido. Claro. Significa que podían tener entonces acceso a hipotecarios mucho más económicos. Porque todos van tratando de sacar un ganancial en el camino. Entonces, los grandes, grandes capitales, una tasa negativa, los otros, tasa positiva, o tasa cero quizás, los grandes, a los más grandes, hasta que llega, no sé, va al último a 1%. Sí. Pero si ya no existe eso, entonces no puede llegar al 1% al final, ni al 2%, empieza a llegar a cada vez más. Sí. Ahora, ok, tenemos estas tasas altas, tenemos condiciones de crédito más restrictivas, por las razones que veníamos conversando. Entonces, ¿no conviene comprar si finalmente hay que hacer un análisis? No, me cuesta 5%, alrededor de 5% sacar la tasa del crédito hipotecario. Y eso versus tener esa plata en otra inversión. Es que aquí no se evalúa tan así. A ver. Por eso es muy complicado, porque uno dice, más que complicado, hay que analizarlo. Uno dice, ah, entonces si la propiedad me cuesta un 5%, prefiero tener la plata en un depósito de plazo, porque los 100 millones, si los tuviera, me rentarían. Ojo, acá tenemos tres cosas que analizar. Primero uno analiza el activo en su totalidad, sin deuda, para saber si una inversión es interesante o no, cualquiera sea. Si yo tengo 100 millones de pesos y los pongo en depósito de plazo, si yo tengo 100 millones de pesos y los pongo en una propiedad, etcétera. Y en una propiedad... No en una ruleta, por favor. Exactamente, en inversiones. Depósito de plazo para mí es igual ahorro, por si acaso, pero como en los últimos dos años ha estado interesante, lo voy a meter como en inversiones temporalmente. Pero ya sea en una propiedad, no sé, por un fondo mutuo, lo que sea. Y uno dice, ah, ¿la propiedad cuánto renta? En arriendo supongamos 4,5%. No es tanto. ¿Más la plusvalía? ¿Sabemos la plusvalía? No, pero podríamos suponer que crezca un 1%. Súper moderado cuando lo normal ha sido 3% promedio anual y más. En la última década ha sido brutalmente más, pero no importa. Pongamos un 3 como para hacerlo, o un 1 que diga para hacerlo moderado o bajo. Tú dices, ah, ya, de 4 a 5 pasa a 5 a 5. No suena tanto, pero igual hay algo que no tiene que ver con otras inversiones. A ti nadie te presta 90 millones para meter 100 millones en un fondo mutuo que renta, no sé, 9% promedio. Y que te la presten aparte esa tasa, imagínate que te prestará 90 millones al 5% para rentar el 7%. Igual salís positivo. Sí. Si es que fuera seguro, no es la realidad. Pero en el mundo inmobiliario, la rentabilidad es relativamente segura, relativa, porque siempre hay casos que se puede dañar la propiedad, un mal arrendatario, etcétera. Pero tú sabes más o menos que se debería arrendar a este 4,5% descontado los gastos. Por eso se puede hacer bien al análisis. Ese 4,5% yo me refiero como al cap rate neto. Descontado los meses de vacancia, reparaciones, etcétera. Más el 1% de plusvalidad. oye, si yo me estoy endeudando a, no sé, 5,5% y estoy sacando una deuda al, no sé, 4,5% y dos cositas importantes, no la voy a sacar porque yo no voy a tener la propiedad por 30 años. Yo la voy a tener solo por 5 años. Entonces yo puse solamente, invento 10 millones de pesos, si esa propiedad en 5 años me está creciendo de valor y ese valor que crece básicamente está apalancado, valga la redundancia, porque no es esta deuda donde el arriendo logró cubrir el monto del interés, que es súper importante. Porque a veces la gente dice, ah, es que tiene que cubrir el dividendo completo para que sea negocio. No necesariamente porque en el dividendo completo tenemos dos fracciones. Hay una que es interés y otra que es amortización de capital. Y eso es un ahorro que a veces muchos se olvidan. Yo estoy pagando parte de mi propiedad. Tienes razón. Entonces no es que el dividendo completo es puro interés y es como que hoy me están fregando. No, hay dividendo, hay parte del dividendo que es interés, que es capital y de pasada además tiene beneficios tributarios. O sea, de ese interés, además, una vez al año te van a devolver casi dos de esos dividendos. En algunos casos. En algunos casos, pero pensando en la mayoría de la población porque los que pueden acceder a ese beneficio son los que ganan, en su totalidad, son los que ganan menos de 5,5 millones de pesos, que es la mayoría de Chile. O sea, 97% de Chile y más. Entonces la gran mayoría sí le pueden devolver esos dividendos. O sea, más que devolver, pero rebaja su carga tributaria para que no lo pague. Sí. Entonces, y los casos más extremos, o sea, los que ganan más de 5,5 millones, los invito siempre a asesorarse con tributarios porque probablemente tienen muchas formas de ahorrar en beneficios tributarios. Entonces, ¿qué ocurre? Tú compraste esa propiedad para hacerla corta, crece de valor, supongamos que de 100 millones pasó a 105 millones, para hacerlo, muy bien simple, tú pusiste 10, se le metió barriendo en dividendo, entonces tú al final de cuentas, cuando la vendes, de tus 10, ganaste, recuperas los 10, pagas al banco los 90 que le debes, supongamos que el banco fue súper pesado y te cobró por interés, le pagas los 90 y te quedaste con 5 sobre 10, o sea, te quedaste con 50% de retorno. Y ahí uno dice, ¿fue bueno o fue malo este negocio? Y es un caso moderado porque crezca tan poquito, la gracia de la inversión inmobiliaria es buscar una oportunidad buena. Lógico. Ahora, ¿ya te ha tocado alguna vez liquidar una inversión y? Mi caso es extremo, pero para que vean los números, porque son los números reales que todo el mundo vivió en ese minuto. 2014 compré, fines de 2014, en diciembre, 1.400 UF, 34 millones de pesos para que se hagan el número. Yo pagué solo 4 millones entre pie del 10%, que era 3,4 millones y los gastos operacionales 600 lucas, 4 millones. Eso fue mi desembolso inicial. Si uno, como que uno dijera, oye, tú esa plata la podías poner cualquier otra cosa en el alza en piquinientos famosos y saco 10% anual, ok, 4 millones se le caería 400 lucas promedio. Bien. Bien. Acá yo puse 4 millones y ya solamente entre arriendo y dividendo me generaba 65 lucas más o menos al bolsillo mensual. O sea, yo al año, solamente entre la diferencia de arriendo y dividendo, ese fue un caso particular. muy buen negocio. Pero la inversión era así. Y por eso siempre se habla, oye, y en esa época la gente me decía, no, pero es que Pancho, esto no es nada. En mi época se compraban a 800 UF. Bueno, y hoy día todo el mundo dice, oye, el 2014 y el 2020 las tasas, siempre hay un anterior que le fue mejor que a ti por esperar. Pero ¿sabes qué? Ahí uno tiene que pensar en su situación y no estar pensando siempre en lo que hubiese pasado si hubiese invertido en ese minuto, en esa propiedad. Si yo hubiese si yo hubiese invertido en Bitcoin en 2009, claro, pero no lo hice y ya está y punto. Ni tampoco compré una propiedad en el, bueno, en mi caso sí fue 2018 con la tasa del 2%, pero resultó no ser un tan buen negocio y no voy a entrar ahora ahí porque todavía me voy a volver en el corazón. Es importante elegirla. Sí. Porque es distinto comprar, porque bueno, cuando hablas de una propiedad, el mercado de molero en general es muy amplio y tenés propiedades pésimas y es real eso. O sea, si no eliges con pinzas son malas. Sí, ahora, no fue un buen negocio pero lo ocupé para vivir y fue una experiencia extraordinaria y tengo los mejores recuerdos. Entonces, ¿se podrá monetizar eso, Pancho? No, sí, ¿no? Lo pasé muy bien. ¿Sabes qué? ¿Podemos valorizar eso, por favor? Ahí está, valoricemoslo. ¿Ahorraste discoteca? ¿Cuánto ahorro? No, ¿cuánto ahorraron mis amigas por ir a ese departamento? Exacto. No, mire, ¿sabes qué podría hacer eso? Y ahí tal vez podría empezar a rentabilizar esa propiedad. Pero, Agai, resumirte el cuento para que escuche. Yo puse 4 millones. Sacaba más o menos 600 lucas anuales entre arriendo y viviendo. O sea, ya rentaba. Pero supongamos que no sacara nada. Saqué cero. Inventemos que, en verdad, me gasté la plata y el viviendo era caro. Yo la vendí en 2019, 5 años después, en 56 millones de pesos. Uno puede hacer el ajuste a la inflación, igual el número le vas a dar precioso. Puse 4 millones y yo de la AVE y después al banco le debía por decirte 30, no sé, algo así. O más, no, menos. Bueno, 30 pongámosle. Entonces yo saqué 26 millones para el bolsillo. O sea, yo puse 4 y me llegaron 26. ¿Impuestos ahí? No, porque además había un beneficio tributario que se llama el beneficio de las 8000 UF que para las personas naturales siempre y cuando impuestos externos no te vayas a fiscalizar pero si uno compra una propiedad, la vende y se puede acoger este beneficio, tus primeras 8000 UF de ingresos entre compra y venta son libres de impuestos. Exacto. Entonces, además no pagué ni un impuesto y recibí 26 millones. Calcuren la rentabilidad o el retorno sobre la inversión de poner 4 y sacar 26 en 5 años. Sí. Ni Bitcoin se atrevió otra. No, Bitcoin probablemente más. Pero ningún fondo, ningún fondo. Ningún depósito, ninguna. Eso es prácticamente similar a ser un gran negocio. Sí. Ahora, tres consejos para alguien que en este minuto está considerando comprar una propiedad pero con una tasa en este minuto del 4,9%. Tres consideraciones importantes. Porque yo hoy día sigo invirtiendo. De hecho, reservé una propiedad este miércoles. Felicitaciones. Nueva. Sí, porque yo mismo hice un lanzamiento y me calenté con mi propio lanzamiento. Es que estaba muy bueno. De verdad, buscamos con pinza entre miles de proyectos y ya, este voy a lanzar y estaba en el medio del lanzamiento y dije, tengo que comprar. Oye, pero... Compró la señora del gerente comercial de Portar y Moerario que está... Yo les dije a todos y de verdad es bueno. Compró la señora, compró mi contraparte de Portar y Moerario, también compró uno. Menos mal no fui a ese evento. Mi camarógrafo de Fainab se compró uno. Cáchate. O sea, estamos todos reservados porque... Bueno, bueno, cuento corto. ¿En qué fijarse? ¿Por qué, por ejemplo, en ese caso reservamos? Uno, precio. Precio. La tasa es importante pero el negocio está en el precio. Si tú haces un gran negocio, está repleto de casos y ustedes le preguntan a cualquier persona con mucho dinero, les va a contar, con mucho dinero así a nivel empresarial grande, les va a contar que hizo negocio con deuda y les aseguro que una deuda más cara que la que le da una deuda hipotecaria. O sea, yo creo que Polman rezaría para que un banco le preste plata para hacer un mol a 30 años al 4%. Exacto. Eso no pasa. Y entonces, precio. En este caso era entre 10 y 15% por debajo de los mismos departamentos de la misma calidad en la zona. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque era una inmobiliaria que quería liquidar y acá un concepto importante quería salir del banco que se llama. Es cuando la inmobiliaria están terminadas normalmente una inmobiliaria tiene que vender y la utilidad importante está al final porque ellos se financian por decirte los 60, 80% con el banco y necesitan salir del banco porque si no salen le empiezan los intereses. Hoy día los intereses están súper altos para los hipotecadores. Antiguamente era UF más 3 y ahora UF más 11. Entonces, les pegan un sablazo. Entonces, ellos necesitaban salir del banco y necesitaban vender de las ciento y tantas unidades que les quedan 64 para salir a este precio más barato y vendimos todo obviamente. Ellos felices porque salen del banco, salen del hoyo y ahora pueden como relajarse y vender un poco más tranquilo lo que les queda. Sí. Entonces, precio. Eso es uno. Dos. Dos. Calidad. ¿En qué me fijo? Por ejemplo, terminaciones, que es para renta súper importante las terminaciones de alto tráfico que piso de, no sé, por seranato. Hoy día se usa SPC que es más duradero, es más fácil de cambiar, es como plástico, entonces es más cálido que el otro que era más frío y es más aislante de sonido. Ventanas puede ser termopanel o si no tiene, fijarse que sea aislante de ruido que es como lo más importante y de la temperatura que esté bien sellado o qué sé yo. Cocina puede ser de porcelana, cocina de granito o cuarzo también se usa, los baños, no sé, pues vanitorio yo me fijo que esté en altura para que no se llene hongo en el suelo. Perfecto. Son detallitos que uno puede ir conociendo este detallito en medida que va a haber edificio y también vayan a ver la historia de la inmobiliaria. En este caso nosotros elegimos una que tenía 45 años, 170 edificios construidos, entonces uno puede ir más o menos diciendo que acá hay un track record que había ganado no sé por Best Place to Live, no sé, habían ganado categoría número uno en postventa. La postventa también es importante. Perfecto. ¿Con quién estoy comprando? ¿Con quién estoy haciendo el negocio? ¿Y tres? ¿Y tres? Los números. Está el precio pero los números. Yo dije, a ver, ¿cuánto ha crecido la florida? Plusvalía en los últimos tres años que ha sido los peores años de toda la industria inmobiliaria? 21% de plusvalía promedio 2020-2023. No es malo. Y uno obviamente no proyecta, no puede decir eso va a significar que va a seguir subiendo, sí. No, pero es una comuna que ha resistido ante la crisis. Segundo, rentabilidad. Rentabilidad es promedio de la comuna, 4,7%, esto da un poco más. Entonces, para mí significa que si estoy comprando algo que es más rentable que el promedio, la posibilidad que aumente de valor con el tiempo es más alta. Sí. Porque se tiende a ajustar a que todo rente parecido. Entonces, rentabilidad, ¿cómo se mira la rentabilidad? Arriendo por 12 dividido el valor de la propiedad y la neta es arriendo por 12 restados sus gastos, o sea, tú le restas la vacancia, la administración, todos esos gastos y eso lo divides por el valor de la propiedad. Se multiplica por 100%. Sí, bien. Entonces, esos números el UF metro cuadrado también. Nosotros, no sé, por la zona será UF metro cuadrado promedio 74 más o menos, 74, 78 y el que vendí en ese minuto y compré, compré el vendedor, estaba en promedio 63 UF, o sea, más de un 10% por debajo de la competencia de al lado y comparar calidad con calidad. Eso también es importante porque a veces uno dice, ah, encontré el más barato y me meto en un gueto vertical. También me meto, no quiero decir la marca famosa que se hizo en la estación central, pero ahí. Pero hay una inmobiliaria grande que a mí no me gusta para nada y cambió su nombre, lo voy a decir más. Bueno, cuando vean el nombre averigüen si cambió su nombre, hace poco. En otras palabras, analicen. Analicen, analicen, estudien y pucha que me hubiese gustado tener esta conversación antes de entrar en... Yo ahora estoy hablando con un doctor que me dijo lo mismo que tú, que me dijo, Pancho, compré mi propiedad en 2019, tú no hablabas de esto en esa época. Pero por eso es importante hablarlo. ¿Y qué hago ahora? Claro, sí, exactamente. Bueno, eso te lo voy a preguntar después de que terminemos el podcast. Pero sí, qué importante es hablar de estas cosas y de los números. Díganle a sus niños, por favor, a sus hijos, empiecen a hablarle de plata de alguna manera. Ese es un capítulo que podemos hacer. ¿Cómo hablarle a los niños? Me encantó. Hagámoslo. Próxima semana. Dos semanas, tratemos de preguntarle a un psicólogo o algo. Sí, ok. Pero si no, va a ser como desde lo que creo. Es verdad. Ya, hagamos el trabajo. Analicemos. Veamos los números. Me he ido inspirando, pero buscamos los números. ¿Qué hacen los países desarrollados? ¿Cómo en Noruega están obligando la educación infantil forzada? La educación infantil financiera. Sí, eso. Hagamos los números y para la próxima, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Oye, nos faltó algo súper importante. ¿Quién hace posible toda esta maravilla de capítulos? ¿Verdad? ¿Cómo nos dejamos lo mejor para el final? Así que escuchen, por favor. O sea, no pueden ir, no apaguen este programa hasta que nos escuchen esta parte que es sumamente importante porque gracias a esto nos escuchan con tantas ganas. Primero, las críticas radiales o las digo en mi estilo? No, dile, primero saludemos a Consorcio con su producto estrella. La cuenta vista nunca antes vista. Mira, cuenta vista nunca antes vista. Es verdad, y nadie la ha podido imitar, ojo. ¿Cuál es la cuenta vista más de Consorcio? Básicamente es un producto en el cual es una cuenta vista que puede tener costos si tú no eres cliente, pero si tú eres cuenta correntista te sale además de forma gratuita, pero la gracia de esta cuenta vista es que entrega una rentabilidad anual por el mero hecho de tener la plata ahí. No tienes que congelarla, no es un plazo fijo, no. por tener tu plata ahí todos los meses te va rentando TPM más 0,5% anual. Si la TPM hoy día está ¿en cuánto está? 6,5. 6,5, o sea, esto te va a dar 7% anual promedio. Entonces te va a dar, y si después sigue bajando la TPM te va a ir dando en proporción, pero es espectacular, aparte es plata a la vista, de su cuenta vista. En este minuto está mejor que un depósito a plazo y con la liquidez. Liquidez absoluta. Exactamente, en el otro día. Oye, tenemos que agradecerle también a Habitat. Decíamos que teníamos que hacer un capítulo sobre cómo los niños tienen que empezar a pensar también en salud y en bienestar financiero. Bueno, tenemos que pensar en su futuro, tenemos que pensar en nuestro futuro y por suerte hay alguien que está buscando la manera de que los sueños también se cumplan. Y la invitación de Habitat es a escribir juntos un mejor futuro. Más de 40 años tiene Habitat haciendo crecer tus ahorros. Los míos también. Yo me acabo de cambiar a Habitat a todo esto. ¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Me metí en una aplicación, te voy a mandar una aplicación en una aplicación que me mandó un amigo que me dijo, Pancho, pruébala, que te compara toda la FP, sus costos, sus rentabilidades y proyecciones y te dice cuánto estaría más o menos jubilando en cada una y si te querís cambiar. Y yo como, oh, me estoy perdiendo 60 lucas mensuales. Ahora no me cambio. Listo. Nada más. Más con el argumento. Oye, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que estés bien. Chau, chau. ¿Escuchaste? Con mi plata, sí. Un podcast para conversar y aprender a invertir. Con Gabriela Villalobos y Francisco Ackerman. Presentado por Consorcio. Contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Y cámbiate hoy a afphabitat.cl. Con mi plata, sí. Un podcast original de Radio Pauta. Suscríbete en Spotify y escúchalo también en Pauta.cl. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!